Durante la realización de la Asamblea General de la Asociación de Copropietarios de Antena Parabólica del Municipio de Urrao se tomaron algunas decisiones, entre ellas el reemplazo de dos miembros de la Junta Directiva, que según los estatutos ya cumplieron su ciclo. Llegar otra vez a empaparnos porque ya llevamos ratico por fuera, pero lo más importante es intentar mantener la calidad de prestadores de un servicio comunitario, para nosotros como copropietarios seguir siendo comunitarios. Y si no, se nos da poder llegar a ser cableoperadores, pero en una forma no muy traumática para todos nosotros. Y tenía la expectativa de ser parte de Opur, pero por cuestiones laborales me alejé un poquito. Ahora pues se me dio la oportunidad, pues vamos a ver qué se puede hacer. Teresa Duque, Carlos Caro y Sergio Cosio continúan haciendo parte de la Junta Directiva. Sergio Restrepo ingresa nuevamente como revisor fiscal. Ahora, todos juntos continuarán los procesos en beneficio de la empresa. La expectativa es primero que todo es empezar a conocer cómo está funcionando, qué tiene, qué se quiere, qué se requiere tener en Opur. Y miramos ahí como parte de la Junta en qué podemos colaborar para que ella crezca y desarrolle lo que tiene planeado. Cada dos años, la empresa según los estatutos debe realizar un incremento en la factura, teniendo en cuenta a los copropietarios. Para el 2015 y el 2016 quedó de la siguiente manera. La asamblea determinó el 21 de marzo que para el año 2015, a partir del mes de abril, vamos a cobrar mil pesos más, quiere decir que la factura va a llegar por 16 mil pesos. Y para el año 2016 cobraremos una mensualidad o un aporte de 17 mil pesos con una suba también de mil pesos. Es importante que los copropietarios asistan a las asambleas, ya que dentro de estas se toman decisiones y solo quienes asistan tienen voz y voto.